Cambiemos de tema porque la Superintendencia de Transporte impuso pliego de cargos contra cuatro empresas de transporte, ya sea aéreo o terrestre, y contra una persona natural por irregularidades e infracciones en el transporte de mascotas. La Superintendencia de Transporte formuló pliego de cargos contra cuatro empresas y una persona natural por irregularidades e infracciones en el transporte de mascotas. De ser encontradas responsables, la suma de las tres investigaciones administrativas asciende a 2.753 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Uno de los casos que más polémica generó y que dio inicio a las investigaciones fue el diomero, el perro que murió en una de las bodegas de carga de un vuelo que cubría la ruta Puerto Asiscali. La Superintendencia decidió abrir investigación contra EasyFly por no prestar un servicio con calidad e idoneidad y presuntamente por incumplir con su deber de información y conservación. De igual manera, la Supertransporte formuló pliego de cargos contra una empresa de transporte terrestre después de conocerse los indignantes videos en los que se evidencian perros dentro de costales. Contra la empresa Velotas, toda vez que incumplió posiblemente su deber de no suministrar un servicio con calidad e idoneidad. La entidad envió un mensaje a todos los viajeros a que no permitan que sus mascotas viajen en condiciones irregulares y que siempre soliciten la información completa de cómo será el traslado de ellos.